Abajo, allá. Abajo. Ahí, ahí. No, no. Ahí, ahí. ¿Verdad que sí? Es allá. Ahí, ahí. ¿Quién sigue? Arriba. Arriba en el mostajo. No, en el otro lado. Arriba. 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 Es que lo quiero poner en el otro lado. No, no. Ahí, no. Ahora tengo un rato. Es posible, es fácil. No, abajo. No, abajo. No, abajo. Sí. No, abajo. No, abajo. Es que no se va a llevar. No, abajo. Ahí. Arriba. Arriba, arriba. No, arriba. Se va. No. Eso espero. Noеннойan. Mucha. Ya, cárcala, se la sabe. ¿Elmo? Eh, Evaporación. ¡Corte! Hasta ahí, tiempo. Vamos a contar. Cuéntense, ¿cuántas son? Ocho. Ocho a tres. Ganó el equipo número dos.